...empezamos esta sección con Aquaman... ...una vieja teleserie de animación de la que nos habló... ...Gener Alonso de Orduña... ...el fiel ayudante de Aquaman... ...es este joven llamado Aquala... ...y un rasgo típico de ese personaje... ...es que todos sus diálogos... ...incluyen coletillas relacionadas con... ...recetas de pescado... ...cuando otros personajes de la misma época dirían... ...corcholis o repámpanos... ...el joven Aquala dice cosas como... ...calamares en su tinta... ...gambas con gabardina... ...y sobre todo... ...bacalao a la vizcaína, escúchenlo... ...parece que al joven Aquala... ...le encanta la gastronomía vasca... ...porque resulta que... ...bacalao a la vizcaína... ...es su expresión favorita... ...escuchemos de nuevo... ...esa gastronómica expresión... ...y acalao a la vizcaína... ...Marc los hace guiros del gran remolino... ...y es peligroso... ...atentos ahora a... ...Santo el enmascarado de plata... ...contra la invasión de los marcianos... ...porque esta es una película mexicana... ...en la que aparece curiosamente... ...un personaje con apellido vasco... ...el gran protagonista del film... ...es Santo el enmascarado de plata... ...un personaje muy popular... ...de la lucha libre mexicana... ...y el bueno de Santo... ...se enfrenta nada menos... ...que a una invasión de marcianos... ...pero en su lucha contará... ...con la inestimable ayuda... ...de un profesor de curioso apellido... ...escuchen... ...aquí el profesor Ordórica... ...¿quién habla? ...han oído bien... ...ese profesor se apellida... ...Ordórica... ...y no sabemos si es pariente... ...del famoso cantante guipuzcuano... ...Ruper Ordórica... ...pero si les podemos decir... ...que el profesor es un tío muy importante... ...porque los marcianos quieren secuestrarle... ...a él y al enmascarado de plata... ...un cerebro privilegiado... ...como el suyo profesor Ordórica... ...y un hombre de su fuerza... ...y de su integridad enmascarado de plata... ...serán la semilla de una nueva humanidad terrícola... ...más avanzada... ...científica y moralmente... ...el papel del profesor Ordórica... ...lo interpretó un actor mexicano... ...llamado Manuel Zozalla... ...y tengan en cuenta que Zozalla... ...también es un apellido vasco... ...así que en esta película mexicana... ...para variar... ...el personaje vasco fue interpretado... ...por un actor que también... ...era de origen vasco... ...esta misma noche... ...ante la presencia de sabios... ...de cuyo testimonio... ...no se puede dudar... ...fue secuestrado el profesor Ordórica... ...famoso físico nuclear... ...Pellos Alaverría de Elorrio... ...nos habló de este film... ...y de la curiosa presencia... ...de un profesor vasco... ...pero todavía más curiosa... ...es la forma en que Santo... ...el enmascarado de plata... ...se enfrenta a los marcianos... ...y es que en esta escena... ...el profesor Ordórica... ...le enseña un artefacto... ...que le ayudará a vencer a los invasores... ...pero Santo... ...en vez de coger ese artefacto... ...dice... ...esto... ...lo veré mañana profesor... ...ahora voy a entrenar... ...pues ahora más que nunca... ...debo estar en condiciones... ...para cualquier ataque... ...ya lo han oído... ...en plena invasión marciana... ...el enmascarado de plata... ...va al gimnasio... ...a entrenarse... ...como si no hubiera nada mejor que hacer... ...durante un ataque extraterrestre... ...y mientras tanto... ...los marcianos planean... ...llevarse a su planeta... ...a los dos mejores especímenes... ...de la raza humana... ...que son por supuesto... ...todo un vasco como el profesor Ordórica... ...y el propio enmascarado de plata... ...tanto él como el profesor Ordórica... ...son magníficos ejemplares... ...que a toda costa debemos llevar a nuestro planeta... ...y ahora vamos con La otra hija... ...una película que llega a nuestros cines... ...este fin de semana... ...y que está protagonizada por Kevin Costner... ...y no, no vamos a decir que Costner... ...sea de origen vasco... ...porque no lo es... ...pero si es vasco... ...el director de la película... ...¿qué quiero decir? ...queremos decir que este film... ...lo ha dirigido Luis Verdejo... ...de 35 años... ...y nacido en el barrio de Amara... ...en San Sebastián... ...Verdejo se dio a conocer dirigiendo varios cortometrajes... ...que ganaron decenas de premios... ...y después fue co-guionista de la famosa película Rec... ...pero en vez de quedarse aquí disfrutando de ese éxito... ...Luis Verdejo hizo las maletas... ...y se mudó a Santa Mónica... ...muy cerca de Los Ángeles... ...para probar suerte en la meca del cine... ...y se trasladó allí sin contactos de ninguna clase... ...a la aventura... ...todo va a salir bien... ...Luis Verdejo envió copias de sus cortometrajes... ...a distintas productoras de Hollywood... ...y después de ver esos cortos... ...en una de las productoras... ...decidieron contratarle como director de la otra hija... ...a pesar de que Verdejo... ...no había dirigido todavía... ...ningún largometraje... ...y así, este chico de Amara... ...ha logrado la hazaña de debutar como director de largometrajes... ...en el mismísimo Hollywood... ...y con una estrella de cine como Kevin Costner... ...al frente del reparto... ...una prueba más de que los vascos... ...podemos conquistar Hollywood... ...no quiero que juegues en el montículo... ...creo que va a pasar algo malo... ...tengo que saber si mi familia está a salvo...